Eres Dios, eres luz, un grande y poderoso El gran yo soy, tu vencedor, me viste la victoria Anhelo tu presencia, la llenura de tu espíritu Yo quiero ser soldado, del ejército de Dios Fuente de agua viva, derrama de tu espíritu Firme hacia adelante, no voy a mirar atrás Anhelo tu presencia, yo quiero más de ti Ser lleno de tu espíritu, satúrame oh Señor Espíritu divino, ven sopla sobre mí Quiero sentir tu fuego, anhelo tu poder Eres Dios, eres Rey, mi roca y fortaleza Salvador, principio y fin, fiel y verdadero Anhelo tu presencia, la llenura de tu espíritu Yo quiero ser soldado, guerrero de mi Dios Fuente de agua viva, necesito de tu fuego Firmese adelante, firme hacia adelante, no voy a mirar atrás Anhelo tu presencia, yo quiero más de ti Ser lleno de tu espíritu, satúrame oh Señor Espíritu divino, ven sopla sobre mí Quiero sentir tu fuego, anhelo tu poder Santo, 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 llena todo mi ser Santo, 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 llena todo mi ser Santo, 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 con tu fuego, avivame Anhelo tu presencia, yo quiero más de ti Seré lleno de tu espíritu, satúrame oh Señor Espíritu divino, besopla sobre mí Quiero sentir tu fuego, anhelo tu poder Anhelo tu poder, anhelo más de ti Anhelo tu presencia Amén Amén Amén